¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es el nuevo Discovery Kids! ¡Vamos a jugar! ¡Oi! ¡Yo soy Doc! ¡Y ahora moro aquí, no Discovery Kids! ¡Quer brincar conmigo! ¡Guau! 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 ¡Gracias! No te vayas, ahora viene Zable, después Clifford, y luego Jakers, las aventuras de Biggly Wink. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Chicky el robot no tenía con quién mudar, hasta que arregló a sus amiguitos. Y ahora es querido por todos. Sigue las aventuras robóticas de Chicky y sus compañeros. Y míralos construir un mundo totalmente nuevo, donde nada se desperdicia y todo tiene solución. Little Robots, a continuación... ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Las aventuras de Biggly Wink, volta ya. Ya regresa. Save us. Y luego... Apresentamos a nueva serie LazyTown. Ensina... estimula... Desenvolve Lazy Town Aquí, de Discovery Kids Hay muchas letras ¿Cuántas conoces? O A 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 Adivina que viene ahora Los colores A 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 Fácil les resulta manejar la computadora. Discovery Kids es su sitio favorito de internet. Y desde hace cuatro años no ha parado de crecer. Los niños aman nuestros muebles. Y es hoy en día la sección más exitosa del siglo. Los padres también nos prefieren. Somos el lugar ideal de exponer a sus hijos a piezas interactivas con valor educativo. Nuestra percepción es ganada gracias a la supervisión de trabajo que se nos guían para alcanzar la máxima calidad. Esta predilección también se ha expandido a nuestros patrocinadores. Quienes cada vez más solicitan presencia en nuestro sitio y quieren ser un parque integral de nuestro contenido. Para nuestro éxito, desde nuestros anunciantes a los 11 milenios. Nuestro objetivo es el de multiplicar los casi dos millones de usuarios únicos que se conectan a nuestras páginas todos los meses. Por eso, ahora es el mejor momento de invitarlos a que hagan clic en todiscoverykids.com ¡Suscríbete al canal!